Bienvenidos al centro podológico, especialista en el cuidado de los pies. Este centro brinda tensión integral de los pies para niños, adultos, diabéticos, donde se trata de problemas de diagnóstico, lesiones en los miembros inferiores. ¿Qué es el centro usted? Porque me dan en las uñas de los pies. Sí parece de mierda usted. Sí. Así que ahorita estamos realizando un corte anatómico para prevenir la aparición de homicocritose o los llamados miembros como tal. Tienen que estar viniendo una huella mea acá al centro, hacerse el corte de uñas. Así se ve que padece de uñas encarnadas. Procedemos a hacer el corte, la canalización de los bordes periunguares. ¿Te duele la cara, Cristina? Sí. Estamos con una alta gama de productos para el cuidado de los pies, como pueden ser acá las cremas, los jabones, los tacos y las tortillas. Gracias por ver el video. Gracias.